Seguimos estudiando, está bien, comienzo con una historieta, una historia, no historieta, una historia, un cuentito, un cuentito, a ver si les gusta este, ese motivo. El primer día de clase que Doña Tomasa se enfrentó a sus alumnos de quinto grado les dijo que ella trataba a todos los alumnos por igual y que ninguno era su favorito. En la primera fila estaba sentado Carlitos, un niño antisocial con una actitud intolerable que siempre andaba sucio y todo despeinado. Doña Tomasa consideraba a Carlitos un niño muy antipático y siempre le daba mucho gusto poder marcar una I grande de insuficiente con lápiz rojo en todo el trabajo que él entregaba. En la escuela donde Doña Tomasa enseñaba se requería revisar el legajo con la historia de cada alumno y el de Carlitos fue el último que ella revisó. Cuando ella empezó a leer el archivo de él, se encontró con varias sorpresas. La maestra de Carlitos de primer grado había escrito así. Carlitos es un niño muy brillante y muy amigable. Siempre tiene una sonrisa en sus labios, hace su trabajo a tiempo y tiene muy buenos modales. Es un placer tenerlo en mi clase. La maestra de segundo grado, Carlitos es un alumno ejemplar, muy popular entre sus compañeros, pero últimamente muestra tristeza porque su mamá padece de una enfermedad incurable. Ya se le empezó a hacer una mamita. La maestra de tercer grado. La muerte de su mamá ha sido muy difícil para él. Carlitos trata de hacer lo mejor que puede, pero sin interés. Tampoco el padre demuestra ningún interés en la educación de él. Si no se toman medidas serias, esto va a afectar la vida del chico. La maestra de cuarto grado. Carlitos no muestra interés en la clase. Cada día Carlitos se cohibe más, no tiene casi amistades y muchas veces se duerme en clase. Después de leer todo esto, doña Tomasa sintió vergüenza por haberlo juzgado sin saber las razones de su actitud. Se sintió peor cuando todos sus alumnos le entregaron regalos para el día del maestro envuelto en fino papel, con excepción de Carlitos, cuyo regalo estaba envuelto con un cartón de la tienda. Doña Tomasa abrió todos los regalos y cuando abrió el de Carlitos, todos los alumnos rieron al ver lo que encontraron dentro. En el cartón había una botella con un cuarto de perfume y un brazalete al que le faltaban algunas de las piedras. Para suprimir las risas de sus alumnos, ella se colocó inmediatamente aquel brazalete y se puso un poco de perfume en cada muñeca. Ese día Carlitos se quedó después de clase y le dijo a la maestra, Doña Tomasa, hoy usted huele como mi mamá. Después de todo, que todos se marcharon, Doña Tomasa se quedó llorando por una hora. Desde ese día, ella cambió su método. En vez de enseñar solo lectura, escritura y aritmética, escogió enseñar a los niños. Doña Tomasa empezó a ponerle atención a Carlitos. Ella notaba que mientras más ánimo le daba, con más entusiasmo reaccionaba a él. Al final de año, Carlitos se convirtió en el más aplicado de la clase. Y a pesar de que Doña Tomasa había dicho el primer día de clase que todos los alumnos iban a ser tratados por igual, Carlitos ya era su preferido. Pasaron nueve años y Doña Tomasa recibió una nota que decía de Carlitos que muy pronto se graduaría en la universidad con honores. Y aseguraba a Doña Tomasa que todavía ella seguía siendo la mejor maestra que había tenido en su vida. Bueno, la historia no termina ahí. En la primavera del año siguiente, Doña Tomasa volvió a recibir una carta de Carlitos donde le explicaba que había conocido a una muchacha con la cual se iba a casar. Y quería saber si Doña Tomasa podría asistir a la boda y tomar el lugar reservado usualmente para los padres del novio. También le explicaba que su papá había fallecido varios años atrás. En esta carta, Carlitos también le recordaba que ella era la mejor maestra que había tenido en su vida. Esta vez firmaba la carta como Doctor Carlos Altamira. Claro que Doña Tomasa aceptó la invitación con mucha alegría. ¿Y saben qué hizo? El día de la boda ella se puso aquel brazalete sin brillantes que Carlitos le había regalado y también el perfume que la mamá de él usaba. Cuando se encontraron, se abrazaron muy fuertes y el Doctor Altamira le dijo en el oído muy bajito Doña Tomasa, gracias por haber creído en mí. Gracias por haberme hecho sentir que yo era importante y que podía salir adelante con éxito. Doña Tomasa con lágrimas en los ojos le respondió Carlos, estás equivocado. Tú fuiste el que me enseñó que yo podía hacer algo especial. Solo con interesarme genuinamente. Yo no sabía enseñar hasta que te conocí a ti. Fuerte, ¿no? ¿Está bien? Esa es la grandioso de verdad. Primero que no hay que juzgar al otro hasta no ponernos en los zapatos del otro. Bueno, ¿sabés qué problemas tuvo en la vida y por qué es así? Segundo, dale cariño. Dale, dale, bueno. Y vas a recibir boomerang. Y esta maestra le salvó la vida. Y miren, se recibió. Gracias a que tuvo una buena maestra que lo sacó adelante. Ella aprendió y él aprendió. Y todos ganamos. ¿Está bien? Este fue el eje del cuentito. Espero que les haya gustado. Y ahora vamos a estudiar Parashatayagúa. ¿Está bien? Quiero analizar Parashatayagúa. Tienen que limpiar esto un poquitito. Va desnitido. Y vamos a profundizar en algo. La Parashatayagúa de esta semana, ¿cómo se llama? ¿Saben? Tole. Parashat, Toledut. ¿Quiénes fueron los personajes principales en las Parashat anteriores? Sara. Abraham y Sara. ¿No? ¿Mejor? ¿Y quiénes son las que vienen en las Parashat que vienen después? Yacob. Y Rahel y Lea. En esta Parashat, en esta y solamente en esta, el principal es Yitzhak. Y su esposa, Ryukah. Y esta es la pregunta que vamos a tratar en la clase. El objetivo de la clase es conocer a Yitzhak Abino. ¿Está bien? Conociendo a Yitzhak. Porque, ¿verdad? Es muy conocido, Yacob. Yitzhak es como que... Como que pasa medio desapercibido, pobrecito. Como que está en el medio, sándwich. ¿No? Como... Pero van a ver lo que podemos aprender de Yitzhak. ¿Está bien? Me ubico en los que tienen el libro. Página. Segundo. Parashat Oledot. Página 218. 218. Voy a leer y vamos comentando. Van a ver que salen muchas cosas que no hubiésemos pensado. 218. ¿No te gustó? Leo. No es mucho lo que se sabe de Yitzhak. O sea, queremos analizar a Yitzhak. Que no es tan conocido. No. Ah, quería decir Refugá Yeremá. Refugá Yeremá para Moshe Ben-Ribka. Exacto. Este taller. Que tiene que pasar una operación difícil del corazón. Este taller que salga todo bien. Y también le quería mandar a Refugá Yeremá. ¿Quién está? ¿Quién está mirando? A Yissel. A Yissel. Le mandamos a Refugá Yeremá. Y a Yissel también. Que esté bien. Que te pongas pronto bien. A Patti. ¿También está enferma? No, pero. ¿También? Patti. Refugá Yeremá. A Patti. ¿Hay que agregar a alguien más? Bueno. Que todos estén. Que todos estén bien. Bueno. Analizando Yissel. No hay mucho lo que se sabe de Yissel. De entre los tres patriarcas es el que menos sobresale. Y del que poco sabemos acerca de sus actos y pensamientos. La pregunta es. ¿Cómo es entonces que Yissel puede ser un modelo educativo? Esta es la pregunta. Tenemos Abraham, Yissel y Jacob. Entiendo que Yissel es un modelo importantísimo para el judaísmo. ¿De qué manera es un modelo educativo y digno de imitar para nosotros hoy en día? Pregunta uno. Pregunta dos. ¿Por qué la Torá no nos da más detalles de su personalidad? Es poco lo que nos habla, aparentemente. Pregunta tres. ¿Cuál es la grandeza de Yissel? ¿En qué sobresale él? Abraham sobresale en algo. Y Jacob sobresale en algo. ¿En qué sobresale Yissel? ¿Se entiende lo que queremos analizar? Me parece interesante porque no es tan conocido Yissel. La pera ya comienza diciéndonos, Pazuk uno. Estos son los eventos de Yissel, hijo de Abraham. Abraham engendró a Yissel. ¿No es repetitivo? Es medio redundante. Primero que yo ya sabía que Yissel era hijo de Abraham y me lo dice de nuevo. Y segundo que dice coma y me dice de nuevo lo mismo. ¿Para qué? En realidad ya nos dijo antes que Yissel es el hijo de Abraham. Y más aún, si nos dice que es hijo de Abraham, ya sabemos que fue el que lo engendró. Si es el hijo, porque lo engendró él. ¿Para qué la Torah nos repite tantos detalles redundantes? Acerca de Abraham y a Jacob, ¿cuántas perayot hay? A lo largo de la Torah, ¿está bien? Abraham tiene tres perayot. Después de ir a Jacob, tenés tres, cuatro, cinco, hasta el final. De Yisat, una. Y podríamos ir hasta media, una y más o menos, un poquito. ¿Qué querías responder? Sí, yo entiendo que por qué nos dice la Torah dos veces. Porque todos podemos tener un hijo, pero no necesariamente que lo hayamos engendrado. Puede ser que sea adoptado. Está bien, de verdad. Sí, tenés razón. Pero nosotros ya sabíamos. Y en todas las perayotas anteriores vimos que Dios lo prometió a Yisat. Y nació de Sará y el hijo. O sea, está bien la respuesta. Si no lo hubiésemos sabido. Pero nosotros ya lo sabemos, creo que lo re sabemos que Abraham engendró a Yisat. Pero está bien. Acerca de Abraham y Jacob, la Torah se extiende a lo largo de varias perayot. En cambio, sobre la vida de Yisat, solo le dedica media perayán. Aparentemente, se lo ve a Yisat muy pasivo. Es por eso, y este es el objetivo de la clase, ahondar acerca de lo que la Torah nos cuenta sobre Yisat y ver qué se puede aprender de él. ¿Está bien hasta acá? Empezamos. ¿Qué podemos aprender de Yisat? Cuando Abraham pide a Dios por Ismael, su hijo, ¿se acuerdan? Dios le dice que Ismael será importante. Pero Yisat será el que lo va a continuar. ¿Esto ya es importante o no? Para Abraham tiene otro hijo. Pero ya Dios determinó, o ya me está diciendo, Dios que sabe el futuro, ¿no? Que quiere ser el gran seguidor de Abraham. Yisat. O sea, no es poca cosa. No es poca cosa ser el continuador de Abraham, ¿no? Es decir, Dios ya le está anticipando que Isaac será alguien muy especial y elevado. ¿Cómo ves que es muy especial y elevado? Porque si no, ¿por qué lo sigue Iskak y no lo sigue Ismael, no? Pero digamos que Ismael era súper tzadik y Iskak era un raya. ¿Lo hubiese seguido Iskak o lo hubiese seguido Ismael? Nosotros sabemos la cosa, porque viene de Sara. Pero digamos que Iskak tiene libre albedrío, sí. Iskak decide ser una mala persona. Entonces Dios no lo va a elegir a Iskak. ¿Por qué Dios lo elige a Iskak? Porque Iskak es una buenísima persona. Si no, no lo elige, ¿entienden? O sea, ya Dios me está anticipando que Iskak va a ser una persona muy especial. ¿Está claro? Iskak será el primer ser humano que es circuncidado a los ocho días tal como Dios lo estipuló. ¿Por qué el primer ser humano? Si Abraham ya había sido circuncidado. ¿A qué edad? A los noventa y nueve. Ismael a los trece. Y toda la casa de Abraham en ese edad. O sea, ¿quién fue el primero a los ocho días, como la Torah dice? Iskak. ¿Ya se lleva? Iskak es el primero que cumple con esa misba. Iskak, exacto. Dos. ¿Cómo lo ven a Iskak en la aquedad? Estamos analizando a Iskak todavía en las cosas, más de chiquito, de juventud, en la aquedad, en el sacrificio de Iskak. Si bien en la aquedad Iskak es más pasivo, porque la Torah siempre más alaba a Abraham Avinu, ¿no? Sin duda también tiene su mérito. No nos dice que se haya quejado o revelado. ¿Hay algún pasu que diga que Iskak? No, papá, estás loco. ¿Hay algún lugar ahí? No. O sea que lo ves, wow. Vemos que aparentemente algo sospecha. ¿Dónde vemos que aparentemente algo sospecha? Es por eso, porque le pregunta a Abraham, si bien tienen el fuego y la leña, dice, pará, está la leña y el fuego. ¿Y dónde está el cordero? Entonces, ahora pensé, ¿dónde? ¿Seré yo? ¿Dónde está? O sea, ahí se pega, pero no vemos que se queje. ¿También es un mérito? Sí. Sin discusión si Iskak era chiquito o si tenía 37 años, que esa es otra clase. ¿Está bien? Pero ya lo, igual lo veo Iskak bastante bien. Abraham es el que se ocupa de buscarle una esposa. ¿Es verdad? Es verdad, interesante. Porque podría decir, bueno, no, Abraham se preocupó de buscarle una esposa. No se casa con una mujer kna'aní. Estaba prohibido pasarse con una kna'aníot. Y Abraham le dice, vas a ir, le dice a Eliezer. ¿Se acuerdan de la semana pasada estudiamos? ¿Cómo le fue a buscar esposa a su comarca? ¿Está bien? Pero no nos casamos con kna'aníot. Las kna'aníot son mujeres malas. Y está bien, después vamos a ver quién se equivoca y se casa con una kna'aníot. ¿Un hijo de Iskak? No, un hijo de Iskak. ¿Quién? Esab. Esab elige, se casa con kna'aníot. Y estaba prohibido casarse con una kna'aníot. ¿Está bien? O sea, Iskak, obvio, se casa bien. Abraham también se ocupa. Esto sería más como Abraham, ¿no? Porque es Abraham que se ocupa de su hijo. De que él no regresa a Haram, que eran los parajes de su familia. Entonces podemos decir otra cosa más de Iskak, ¿no? Iskak es el único de los tres a bot. Algo sionista. Algo sionista. A ver, busca. Nació y creció. Nació, creció y nunca abandonó la tierra de Israel. Es un gran mérito, ¿eh? Abraham estuvo fuera de Israel. Y Jacob estuvo. Iskak nunca. Es como que, más que Duyá, ¿no? Nunca abandonaste la tierra de ayer. Es un nivel alto, ¿eh? No lo tienen todos eso. Iskak lo tiene. A veces, viste, preguntó una persona. ¿Qué bueno que fuiste a Juzlárez? Yo soy como Iskak. Israel. Muy bien, es un nivelazo. Bueno, ahí la paseaba un poquito. Aquí hay discusión, si se puede o no. Pero no importa. ¿Mantenerse y nunca abandonar la tierra de Israel? Genial. De todo esto vemos, uno. ¿La infancia de Iskak fue una infancia buena? Sí, lo veo bastante protegido por Abraham. Sará que lo quiere mucho. Sin malas influencias. El momento que hubo una mala influencia, el Seguira lo sacaron afuera. Ismael, ¿se acuerdan? Con una buena mujer a su lado. Ripka, que lo acompaña. Elegida por alguien que conoce bien cómo elegir esposa. Y no producto de la decisión de un adolescente, ¿no? Abraham le puso puntos exquisitos de cómo elegir la esposa para Iskak. O sea que, mucho cuidado para que sea un buen matrimonio. Igual sobre eso hay que discutir después, perdón. En este sentido. En el versículo, capítulo 25, pasuk 21, dice así. Así empieza, al principio de la playa. Imploró Iskak a Hashem, a Dios, delante de su mujer. Pues era estéril y accedió al Eterno y Ripka quedó embarazada. ¿Ven algo grandioso? Aprendo. Vamos a hacer así. Pesukim, conclusiones. Pesukim, conclusiones. Objetivo, analizar la personalidad. ¿Qué ven en este pasuk? Que haga tefilá delante de su mujer, que no puede tener hijos. Y a Hashem enseguida le contesta. ¿Y qué da embarazada? ¿Qué ven en Iskak? ¿Qué ven? ¿Ven algo grandioso o es algo simple? La duda solo lo escuchó enseguida. Lo escuchó enseguida. Lo escuchó enseguida. Acaba de recién... ¿20 años estuvo estéril? No. Dos preguntas. Primero, ¿por qué no hizo tefilá antes? Segundo, veo que apenas hace tefilá, le contesta. ¿Está claro? ¿Y por qué dice el delante de su mujer? Estas tres cosas contestamos. Uno. De este versículo descubrimos. Uno. Iskak tiene fe y por eso reza a Dios. Bueno, eso es algo obvio, ¿no? Pero aquí le está rezando a Dios. Dios le contesta enseguida a su ruego. No todos tienen ese mérito. Que Dios te conteste enseguida. Y encima hay una mujer que no puede quedar embarazada. Es algo... ¿A quién le contesta así enseguida? Tiene que ser una persona muy grande. Tres. Es sensible al sufrimiento de su esposa. Reza delante de ella. O sea, no puede decir, bueno, porque puede decir, bueno, que pueda tener un hijo y podría ser con otra mujer. No, no, no. Un hijo de ella. Un hijo de Ryuká yo quiero. O sea, le pide a Dios que ella sufre. Amaba a su mujer y no quería herirla. ¿Por qué? Podría tener hijos con otra mujer, pero no lo hizo. Hace 20 años que se casó. O sea, que 20 años podía... Según la Lajá, después de 10 años que no puede tener, usted puede casar con otra. Pero él se divorció o algo, ¿no? Tuvo otra mujer, ¿no? Y si quieren podemos alabarlo en comparación con Abraham y Abraham. Al final tuvo dos mujeres, ¿no? Igual les quiero demostrar que en verdad el ideal siempre eran una. Abraham quería una, pero no importa. Agar, porque Sara lo convence, ¿no? Y después Jacob. Y Jacob también se quería casar con Rahel. Pero vienen Lea y vienen... Y está. Pero Iskak. Ryuká. ¿Y quién más? No. Solamente. En eso tiene algo gracioso Iskak, ¿eh? Esto le tiene que gustar a las mujeres. Una mujer sola. ¿No? Wow. Podríamos preguntarnos. Pregunta. ¿Por qué esperó hasta entonces para rezar y pedir hijos? ¿Por qué no lo hizo antes? ¿Pero por qué esperó tanto? Respuesta. Vemos que los verdaderos justos no piden por ellos porque se consideran poca cosa como para molestar, entre comillas, a Dios. Y suelen soportar el sufrimiento para ellos. O sea, un tzadik, cuando de repente Dios no le da, enseguida no dice, dame, dame, dame. ¿El tzadik no pide? ¿El tzadik no pide? ¿Alaba a Dios? ¿El tzadik no pide? No. O sea, como que no quiere que... Como que a Yen le tiene que dar. ¿Él está contento con lo que tiene? Sí, pero en este caso, ¿quién está sufriendo? La esposa. Pero al ver que su esposa está sufriendo, entonces ahí se decide a pedir por ella. O sea, si es por él, como que él no... Él acepta lo que viene. ¿Entienden? Capítulo 26, pasú 22. A ver qué aprenden de esto. El Señor se le reveló y le dijo. Sin seguir. El Señor se le reveló y le dijo. ¿Qué aprendo de acá? ¿Por qué? Porque dice, el Señor se le reveló y no... No puedo interpretar todavía eso porque... Vamos a decir que toda profecía viene cuando te preparaste para la profecía. Pero algo sí seguro puedo decir. A quien se le reveló. O sea, Isaac es... Profeta. Es profeta. Llegar a la profecía, no cualquiera llega a la profecía. Isaac. ¿Y qué nivel de profecía? Ahora vamos a ver qué nivel. O sea, dos cosas. ¿Qué es profeta? ¿Y qué nivel? Ahora vamos a ver. Vemos que Isaac llega al grado de profeta. Eso está claro cuando dice Dios se le reveló. Como es sabido, para llegar al nivel de la profecía tiene que alcanzar previamente un desarrollo espiritual muy alto. Traemos la alajada Rambam. De paso está. Para ver cuáles son las condiciones para ser profeta. La leo rápidamente, pero es una alajada que hay que hacer una clase. Hicimos una vez, varias veces. La profecía no recae sino sobre el hombre sabio. Rico y vigoroso en cualidades. Hombre sabio, cultura general. Rico, no rico de riqueza, de plata. Sino que está contento con lo que tiene. Vigoroso en cualidades. Que tiene cualidades morales. Ideales. Aquel que no es superado jamás por sus impulsos o pasiones. ¡Guau! Nunca lo superan sus impulsos. De ningún tipo, sino que con su propia capacidad domina constantemente sus impulsos. ¡Guau! Para ser profeta no es fácil. O pasión. Además es posidor de un amplio, agudo y certero discernimiento. ¡Uy! Muy inteligente. En extremo. Aquel que está cenido de todas estas cualidades. Con un cuerpo sano. Acá cuerpo sano no significa que no es un clase enferma. Sino que tiene una capacidad. Acá cuerpo se refiere también a la parte intelectual. Hablé. La parte de voluntad. Emociones. Hablé. Y también la parte de la imaginación. Para ser profeta tiene que tener una imaginación muy pura. Habiendo penetrado en el pardez. Entran los secretos de la Torah. Imbuido por la profundidad de estos temas. Perfeccionando sus cualidades racionales para analizar y concebir. Elevándose cada vez más. Apartándose del camino del vulgo. ¿Qué es el vulgo? La gente menos sabia. Que transcurre en las tinieblas de la ignorancia. Entrenando su espíritu hasta no encontrarse en él. Ningún pensamiento mundano. ¿Es fácil ser profeta? Ningún pensamiento mundano. Siempre tienes algún pensamiento. El profeta tiene su cabeza en el cielo. Los pies en la tierra. Pero su cabeza en el cielo. Ni la insensatez de lo cotidiano. Ni fantasías. Sino que su mente está orientada a las alturas. Aferrado al trono celestial. ¿Qué quiere decir? Que su mente está aferrado al trono celestial. Méteme en el trono. Que su mente está siempre pensando en Dios. El trono celestial que representa. El rey. ¿Dónde está bien? Para concebir aquellas entidades superiores. ¿Quiénes son? Entender esas entidades superiores. Los ángeles. Capta niveles espirituales. Elevados. Sagrados. Vilumbrando la sabiduría del santo. Bendito él. Barujú. Desde la esencia superior. Hasta el nivel terrenal. Percibiendo la grandeza de ellos. Alcanzando este grado de perfeccionamiento. Inmediatamente la inspiración divina. Se posa sobre él. ¿Qué quisimos traer con esta lajá? De paso. Que para ser profeta. No es nada fácil. Es una preparación de toda la vida. Y si Dios se te reveló. Significa que se hace un nivel. Muy alto. ¿Y a Iscán se le elevó? ¿Se le reveló? Sí. No se trata de un nivel. Bueno. En niveles de profecías. Hay profecías más bajo. Y más altos. ¿Cuáles son los más bajos? ¿Y cuáles son los más altos? Si eso en sueño. Sueño de noche. Es un nivel menor. Y si es en una visión. De día. Es un nivel. Mayor. ¿En qué nivel se le reveló a Iscán? Vamos a ver. No se trata de un nivel de profecía bajo. Sino uno de los más altos. Pues. Revelación. Mará o Maré. Es un nivel elevado. No es el típico sueño profético. Sino que es una visión. Por ejemplo. La primer nebuá que tuvo Yacón. ¿Cuál fue? ¿Qué dice la Torá? ¿No? ¿Se acuerdan que soñó con la escalera? Bueno. Pero fue un sueño de noche. ¿No? O sea. La primer nebuá que tuvo Yacón. No es la más elevada. Después tuvo más elevadas. Pero Iscán. La primer profecía que veo de Iscán en la Torá. Ya entra en un nivel alto. No entra en un nivel así. Top. ¿Está bien? Es decir. No ocurre durante la noche. Cuando está durmiendo. ¿Está bien? Hasta ahora lo vimos. Que tiene mucha muná. Que pide. Y a Yem le contestan seguida. Que tiene nebuá. Vamos al cuarto. Otro punto. En el Pazuk 3. Capítulo 26. Dios le dice a Iscán. Yo estaré contigo y te bendeciré. No sigan. Aprenden algo de acá. Yo estaré contigo. ¿Qué nivel es? Directo a hablar con Iscán. Uy. Espera. 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 Yo estaré contigo y te bendeciré. ¿De qué habla? Estaré contigo. Espera. Dios está con todos. ¿Dios está con todos? ¿Dios está con todos en el mismo nivel? No. Si dice. Si dice. Yo estaré contigo. Es de los máximos niveles que hay. Estaré contigo. Es una protección. Total. No hay muchos en toda la Biblia. En el Tanaj. Que se lleven el nivel. Yo estaré contigo. ¿Está bien? Digamos que se lo lleva Abraham. Y se lo lleva Moisés Rabenu. Y poquitos más. No sé quién más. Pero ¿qué diría? Yo estoy contigo. ¿Cuándo Dios está contigo? ¿Y por qué Dios está contigo? No está con el otro. Que esté con todos. O sea. O sea. ¿Qué significa? Estoy contigo. ¿Qué quiere decir? Que es un sadí. Muy bien. Que tú estás conmigo. O sea. Allem está. Con la persona que está con Allem. ¿Me siguen? Es recíproco. Es un espejo. Si Dios te dice. Yo voy a estar contigo. Es porque Dios. Sabe. Que Ishaq. Va a estar con Allem. Por eso le dice. Yo voy a estar contigo. ¿Entendieron? O sea. No empieza. La persona no está con Dios. Y de repente viene. Dios está contigo. ¿Por qué? ¿Por qué Dios va a estar contigo? No, no. Si la persona está contigo. Dios está contigo. ¿Me siguieron? Eso es lo que hice contestarte antes. Que Dios se la reveló. Porque Ishaq se preparó. No es gratis. ¿Se entiende lo que digo? Abraham descubrió a Dios. Y Dios se la reveló. Va. Rambam explica en el guía de los perplejos. El libro filosófico de Maimonides. Que el grado de providencia divina más elevado. Hay muchos grados de conexión con Dios. O de protección. ¿Cuál es el grado más elevado? Cuando dice. Estaré contigo. Si te dice. Estaré contigo. No te puede pasar nada malo. No existe que diga. Yo estaré contigo. Y de repente. Te moriste. No existe. Si ahí estaré contigo. Te pueden disparar. Nos va a salir la bala. Tenía una flecha. Va a ir para otro lado. No hay. Va a explotar la bomba. Y no te vas a morir. Si es. Estaré contigo. Nivel escudo. Magen Abraham. Escudo Abraham. ¿Entendieron? Es el nivel de protección absoluta. Más grande que existe. ¿Vieron Boyaraveno? Que a Moshé no lo querían matar. Para él no lo quería matar a Moshé. Seguro, ¿no? Y como Moshé entraba en el palacio y salía. Ta, ta, ta. No pasaba nada. Iba caminando ahí. Nadie le hacía nada malo. ¿No? Dios lo protegía. A Moshé nadie lo toca. Pues esto es sinónimo que aquel individuo está con Dios en un nivel muy elevado. Por cuanto que estás con Dios en un nivel muy elevado, Dios está contigo. Y entonces Dios la retribuye de igual manera. Esto nos demuestra que Hitchcock está en ese estatus espiritual. ¿Se entendió? Entonces vimos profecía. Vimos Emuná y que Dios le contesta enseguida. Vemos protección total. Ahora, entonces, no es un cualquiera, es Hitchcock. ¿Eh? Pazuk 12, del 26. A ver qué venden esto. Sembró Hitchcock en aquella tierra y obtuvo en aquel año 100 veces más. Pues el Eterno lo bendijo. De ahí el nombre Mea Shearim. ¿Conocen Mea Shearim? ¿Qué es Mea Shearim? Es una calle famosa, religiosa, ¿no? De Yerushalayim. Mea Shearim sería 100 medidas. 100 medidas. Hitchcock sembró. ¿Y cuánto cosechó? 100. Por uno, 100. Por 10.000. Es un montón. O sea, y Dios lo bendijo. Dos veces ya dijo, ¿no? Lo bendijo. Veo que Dios lo sigue bendiciendo, lo sigue bendiciendo, lo sigue bendiciendo. ¿Está claro? ¿Qué vemos acá? De este pasú que veo. A nivel, hasta ahora había dicho, estaré contigo. Entendimos que es una protección total. Ahora que veo, a nivel bendición material también. Bendición material total. 100 veces más. De aquí vemos que Dios está con él. Ulay también viene a dar el ejemplo. Y este prospera y se engrandece mucho, tal como había ocurrido con Abraham. Veo un copy. Ese copy va a ser interesante. En ver lo que le pasó a Abraham y ver lo que le pasa a Isaac. Isaac le nació a Abraham. Y Abraham entró a Isaac. ¿Vos ven ese cómo lo sigue? Versículo 16, 17. ¿Qué aprenden de esto? El rey Abimelech dijo a Isaac. Vete de entre nosotros, porque te has engrandecido mucho más que nosotros. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Grar. ¿Qué vemos en lo que le dice Abimelech? Que has engrandecido mucho más que nosotros. Es claro que tuvo bendición. Y le tiene envidia. ¿Qué vemos que le dice vete y Isaac se va? ¿Qué aprendo de esto? ¿Alguna cualidad de Isaac? Humilde. Humilde. Podría decir, es que vamos a ir a la pelea, ¿no? Deja pasar. ¿Qué? Voy a pelearme por esto. Tranquilo, ¿no? Escapan a la guerra. Si hay que agarrar, la guerrera, ¿eh? Pero acá, que tienen necesidad, vemos que les gusta la paz. En Jacob también lo vimos y en Abraham también lo vimos. ¿Está bien? Bueno, hay que hacer alzar, pero si no Abraham... Y por los pozos de agua que habían llenado... ¿Por qué los...? Entonces, ¿por qué no...? Le dice Abimelech, ¿por qué no me dijiste antes? Abraham busca la paz. No, no te dije nada, pero ahora te digo. ¿Está bien? Pero Abraham había dejado pasar las cosas. Lo mismo veo y Jacob. Y Jacob también trata de evitar la pelea con Esa. Bueno, a ver. Leo. Isaac es un hombre que ama la paz. Deja pasar... Deja pasar lo que no es importante. No hace un conflicto por cada cosa, sino que está dispuesto a marcharse él y evitar un conflicto. Tal como Abraham, que para no discutir con Lot... ¿Se acuerdan con Lot? Los pastores de Lot. Le dijo, ¿qué lugar querés? Ese. Bueno, si vos elegís yo me voy al este. Abraham le puede decir, no. Si yo estoy en el principio. Abraham le puede decir, no pasa nada, lo que vos quieras. Abraham le deja elegir el mejor sitio para sentarse y Abraham se marcha a otro lado. O sea que veo que Isaac tiene la cualidad de su papá y Abraham, ¿no? Igual que su papá. Si bien Abraham lo hace por Lot, que es su sobrino, aquí Isaac lo hace por un extraño. Y a pesar que Abimelech era el rey, del versículo citado vemos que Isaac tenía mucho poder. Dice, yo sé que Dios te bendijo. O sea, tenía poder Isaac. Podía haberlo derrocado. Pero no persigue ni el poder Isaac. No persigue ni el poder ni el dinero. Versículo 22 del capítulo 26. Salió de allí. Cabó otro pozo y esta vez no riñeron por el pozo. Y llamó su nombre Rehobot. ¿Conoces la ciudad de Rehobot? Y dijo, porque ahora el Señor nos ha ensanchado de Rahab y nos ha dado mucho espacio. ¿Qué ves en lo que dice Isaac? ¿Por qué le puso ese nombre al lugar? Porque quiso agradecer a Dios que Dios lo bendijo, ¿no? De aquí vemos que para Isaac es claro que el éxito y el bienestar del ser humano provienen y dependen únicamente de Dios. ¿De dónde lo ven? ¿Del Pazuk eso? El Pazuk dice, acá, y dijo, gracias a Dios porque Dios me bendijo. O sea, está claro. Isaac no dice, de casualidad, lo encontré el pozo, encontré el agua. ¿Qué dice Isaac? Dios me bendijo. Él entiende que todo viene de ayer. Otro punto que hace Isaac. Pazuk 25. Siempre capítulo 26. Erigió Isaac allí un altar. ¿Qué aprendo de hacer un altar? Y dos, invocó el nombre del Eterno. Digan ustedes, ¿qué aprendo de dirigir una persona que hace un altar? ¿Qué significa? Que hace un altar a Dios. O sea, construyó un Betacneset. ¿Qué significa? Donó, hizo. Que lo más importante para él, ¿qué? Dios. Porque hace un altar. ¿Y qué significa esto? Invocó el nombre del Eterno. ¿Es otro punto o es el mismo? ¿Qué es invocar el nombre del Eterno? Hablar y enseñar al mundo de Dios. ¿Hay un deber de enseñar al mundo de Dios? Si yo conozco a Dios, ¿tengo que transmitirlo también? Bueno. ¿Quién lo habíamos visto que lo hacía mucho? Abraham. ¿Qué hace Isaac? Lo mismo. ¿Lo ven Isaac? Por un lado, para altar, hacer un altar sería servir a Dios. Sirve a Dios. Y por otro lado, difunde el nombre de Dios y la noción de Dios entre las demás personas. Llego al versículo 27. El rey Abimelech lo viene a ver a Isaac luego que lo expulsó de su comarca. Isaac le dice, ¿por qué vienes a mí si me expulsaron y me odiaron? ¿Qué aprendo de esto? O sea, primero lo expulsó, ¿no? Y se fue. Ahora viene de nuevo y le dice, ¿para qué? ¿Por qué venís a mí después que me expulsaste? ¿Qué podría haber dicho? Ah, mirá, Isaac se escapa de la guerra, es pasivo, elude. Pero acá, ¿qué está haciendo? Lo está recriminando. ¿Qué aprendemos de esto? Que por un lado, no tenés que ir a la disputa. Pero si una persona se portó mal, ¿le tenés que decir o no lo tenés que decir? ¿Hay una misba de tojejá? Sí, le dice. Le recrimina, pero no lo hace con dureza. Es decir, es un hombre de paz. Y así lo vemos en el versículo 30-31, donde nos dice que le brindó un banquete. ¿Por qué le brindas un banquete? Al fin y al cabo, antes te había echado, ¿no? Bueno, pero es un rey. ¿Quiere hacer las paces, Isaac? Sí. Hicieron un pacto de paz y le despidió en armonía. Ahora miren este que interesante. Pasó un 28. En el versículo 27-28 notamos la sabiduría de Isaac cuando le da la bendición a Jacob pensando que se sabe. En esa ocasión, bueno, ese es todo un episodio que tenemos que analizar bien. ¿Pero se acuerdan que Isaac quería darle la bendición? ¿Y viene Jacob y se disfraza? Todo eso tenemos que analizar. Si estuvo bien o no, no importa. Rivka, a ver si Rivka estuvo bien. Pero a Isaac le quería dar una bendición. Bueno, ¿qué bendición le dio? Igual cuando pensó que era, ¿está bien? O pensó que Isaac pensaba que era Esab, ¿no? Pero era Jacob. Pero le dio una bendición material. Y solo después, cuando lo despide a Jacob, sabiendo que a Jacob le da la bendición espiritual. Entonces, ¿Izhak sabía lo que hacía o no sabía lo que hacía? Isaac siempre, eso te lo tengo que demostrar porque es una clase. Isaac sabía lo que hacía. Isaac le quería dar siempre la bendición espiritual a su hijo y a Jacob. Y no es como siempre explican, que Isaac se confundió y menos mal que vino Rivka y solucionó el problema. Esa es la clase más entretenida, pero hay que demostrarla. Hoy quise analizar a Isaac. ¿Está bien? Si quieren les puedo demostrar que Isaac no se equivocó en nada. Y la que metió la pata, ¿quién fue? Rivka. A pesar que siempre se explica que Isaac metió la pata y que Rivka solucionó el problema. Yo digo al revés. Se lo puedo demostrar a los Pesukim. Hay que leer los Pesukim. Si leen, lo van a descubrir. Pero lean bien. ¿Está claro? Pero bueno, es algo seguro. Que cuando Isaac lo despide a Jacob, le da una bendición espiritual. Entonces es lo que pusimos aquí en chiquito. En esa ocasión, Jacob, cuando pensaba que era Esav, en esa ocasión solo le está dando una prominencia material. Comida, posesiones, dominio. Es decir, Isaac sabe que Esav no es la persona espiritual para continuarlo. La bendición espiritual la reservó para Jacob. Entre parenas. Entonces lo que dije en chiquito, después escuchen la otra clase. Porque la otra clase lo explicamos en una hora. ¿Está bien? ¿Cómo lo demostramos? La bendición espiritual la reservó para Jacob. Y se la dice cuando Isaac sabe que Jacob es el que está delante de él. En el capítulo 28, versículo 3. Al final de la pera ya. Cuando lo está despidiendo, ahí no está disfrazado. Ahí sabe que Jacob. ¿Y qué le dice? Dios te dé a ti. Y la bendición de Abraham. ¿Ven que la bendición de Abraham siempre Isaac la guardó? ¿Por qué no la dijo antes? La podía haber dicho antes, ¿no? Cuando pensó que era Esav, Esav, Jacob. No me quedaba, no me quedaba. Sí, ¿qué te quedaba? ¿Qué no te quedaba? ¿Te quedaba? No, pero esta bendición es para Jacob. ¿Ven que Isaac siempre sabía que el continuador era Jacob? Y no es como lo quieren acusar que no sabía. Él sabía desde el principio que el que lo continuaría sería Jacob. Nunca pensó dejarle su lugar a Esav. Pero dice que lo quería mucho. Lo quería mucho. No le quita. Que lo quieras mucho no significa que seas ciego y no sepas ver las cosas. ¿Está bien? Sí. Sigo. Capítulo 26, Pazuc 9. Nos relata que el rey Abimelech espía por la ventana. Este Pazuc es raro. A ver qué aprende de esto. Dice que Isaac espió por la ventana de la casa de Isaac y lo ve que está coqueteando. Con su esposa Isaac. ¿Qué es esto? Coqueteando. Yo al contrario, yo quería aprender algo positivo de esto. Para, es marido y mujer, ¿no? Tiene algo de malo que coqueteen. Esposo y esposa, está todo cayendo. No hay ningún problema. ¿Qué quiere? ¿Se llevan bien o no se llevan bien? ¿Es la esposa o no es la esposa? ¿La quiere o no la quiere? ¿Le puede dar un beso o no le puede dar un beso? Obvio que le puede dar un beso, ¿no? El problema es a Abimelech que estás pillando. Es un tema raro de él. Pero ¿qué veo? Miren esto. Uno. Veo que coquetea con la esposa. Dos. Nos dice. Hazme manjares como las que me gustan. Interesante. Lo veo acá materialista. ¿Qué pasa? ¿No? ¿Le gusta a su esposa? ¿Tiene algo de malo? Nada. ¿Y le gusta ese manjar? ¿Tiene algo de malo? Al contrario, quiero decir algo interesante. ¿Qué se piensan? Que las personas eran súper espirituales. Eran azetas que se iban ahí, ¿no? Vieron. A la montaña. Y no conocen del mundo. No. Es Ishak. Con la cabeza del cielo. 100%. Pero también disfruta de esta vida. ¿Hay algún problema? Está bueno, ¿no? Para decirlo. Anticristianismo. O no. Cuando quieren decir. No. De esta vida. No. Es los deleites. No. O satánico. O lo material. Es infierno. No. No. Poder disfrutar de esta vida es lo más bien. Y apegarte a Dios. Y casarte. Y hacer una familia. ¿No? Y así se hace. Entonces, miren la conclusión. También de este último suceso. La bendición. Pero, primero esto. Pero, la conclusión. Vemos que Ishak disfrutaba en forma sana de los placeres de este mundo. ¿Hay algún problema? No. Está bien. Interesante, ¿no? ¿Por qué hubiese pensado en una persona espiritual? ¿No? No hubiese escrito el Cepazuc. No, Torá. ¿Para qué me escribe el Cepazuc? También podría decir. Bueno, porque lo está criticando. Yo pienso que no lo está criticando. Que está diciendo que no tiene nada de malo. ¿Me entienden? También de este último suceso. La bendición que le da a Jacob. Podemos notar que Ishak no es rencoroso. Esperen. ¿Se acuerdan que vino Zav? Vino Jacob disfrazado de Zav. Y después viene Zav. Y dice. Uy, entonces, ¿a quién le di la bendición antes? Pará. Entonces Ishak sabe que su hijo se disfrazó, ¿no? Entonces podría tenerle bronca y no darle la bendición ahora. Se portó mal. Al fin y al cabo, a Jacob se portó mal. ¿Qué vemos? Que igual Ishak le da la bendición. O sea, no guarda ningún rencor. ¿Ven? Podía guardar rencor. Si Jacob se portó mal. Pero Ishak sabe que el continuador es a Jacob. Acá pifió. Acá Jacob pifió. Y fue castigado por eso. Después, si quieren, se lo demuestran. Fue castigado por eso. Y Jacob la pagó cara este problema. Este punto. No, pero si no lo hacías, no se salvaba la cuestión. Eso es lo que hay que ver la pera ya y puedo decir que no tenía que haber sido así. Podía haber sido bien. Nada más que se confundieron. Y la confusión empezó por Riuca. No es rencoroso ni enojón. Porque luego que se enteró que lo que le había hecho a su hijo y a Jacob, aún con todo esto, está dispuesto a recibirlo, a hablar con él. Y aún más, a bendecirlo. Podría no bendecirlo, ¿no? ¿Conclusiones? Voy a las conclusiones. ¿Está bien? ¿Algún recreo? ¿Qué estoy, 6? Justo 6. Hago recreato y doy las conclusiones y vamos al cambio de tema. ¿Está bien? Recreato. Ahora, no se vayan que vamos a las conclusiones de la pera ya. Chao.